Gracias Ricardo por la invitación y bueno, claramente me tocó la parte creo yo más jugosa en un sentido y creo que sí, es importante aclarar algunas cosas de cómo es que funciona el modelo, cómo fue que lo creamos y cómo va a evolucionar un poco en el tiempo. Me gustaría por ahí remitirme un poco al año pasado, cuando hicimos el lanzamiento de las primeras variedades en el norte del país, nosotros decidimos lanzar en el norte del país fundamentalmente porque las primeras variedades desarrolladas se adaptaban más a esa zona y en consecuencia para hacerlo simple el primer año, lo que le propusimos al productor es hacer un pago de la tecnología al mismo momento que adquiría la bolsa que le permitía entregar libremente el total de lo producido. Ese pago en aquel momento fue de 14 dólares cada 30 kilos de semilla y el productor, repito, podía entregar todo lo producido. Esta campaña en la zona norte del país contamos con semilla de origen certificada, o sea todo lo proveído por las empresas semilleras y la semilla que el productor decidió guardar para hacer uso propio de ella y hacer su propio cultivo. Entonces durante este año vamos a estar ya experimentando en el norte el modelo tal cual lo concebimos y como fue acordado con los diferentes sectores de la cadena y que fuimos compartiendo con los productores en diferentes etapas, fundamentalmente en los últimos tres años, que es que el productor estaría pagando por la tecnología al momento de entregar el grano en su disposición, sea en un puerto de Rosario o en un acopio local. Ahora, para hacer esto quizás más flexible, darle oportunidades al productor, lo que también pusimos a disposición fueron etapas de pago anticipado con alguna ventaja en el precio donde el productor podía precomprar estas toneladas y después entregar sin tener que pagar nada al momento de la entrega. Yendo puntualmente las alternativas que ofrecimos a esta campaña, pusimos tres propuestas de precios donde hasta el 15 de julio el productor podía pagar 10 dólares por cada tonelada, del 15 de julio al 15 de septiembre podía pagar 12 dólares y a partir de ahí teníamos una instancia donde el productor podía pagar 14 y un precio de 18 llegado el momento de entrega, siempre hablando de dólares por tonelada. Ahora, dada la situación que tuvimos de la campaña donde el productor realmente tenía un contexto muy complicado y era el primer año del modelo, como compañía y un poco en acuerdo con los diferentes socios que nos acompañan en este negocio, decidimos flexibilizar las condiciones para esta campaña, las condiciones comerciales y mantuvimos el precio de 12 dólares por tonelada hasta el final de la campaña, que sería el 31 de enero de este año. A partir de ahí arrancaría la etapa donde el productor empieza a entregar el grano y en ese momento lo que decidimos también hacer fue reducir el precio de 18 dólares por tonelada a un valor de 15 dólares, entendiendo de esta manera que estábamos acompañando un poco al productor en su situación. Ahora bien, sumado a eso y también porque hemos estado escuchando del mercado, de nuestros socios, que había necesidades diferentes también en los productores, propusimos alternativas, una de ellas siendo el pago del canon todavía en el momento de la bolsa, buscando una alternativa si se quiere, donde el productor podía pagar al momento de comprar la bolsa, fijando un precio por hectárea y obteniendo hasta tantos kilos libres en el momento de la entrega. Y siendo más preciso, eso sería tener un canon de unos 12 dólares cada 30 kilos de semilla y el productor con eso accedería a entregar libremente hasta 1.600 kilos cada 30 kilos de semilla. Para hacerlo más simple, lo que estamos diciendo es que si tomamos una densidad promedio para el norte de unos 60, 65 kilos, el productor estaría pagando aproximadamente unos 26 dólares por hectárea y pudiendo entregar hasta 3.500 kilos libres al momento de la disposición. O sea, cuando va a entregar su mercadería intacta, no tiene que pagar ningún valor adicional y logró fijar de esa manera su valor por hectárea. Esto era algo que estaba demandado en el mercado, los productores estaban pidiendo una alternativa a este modelo de pago por tonelada en un modelo que fuera de pago por hectárea. Quisimos tener una alternativa rápida, por eso propusimos lo de la bolsa y estamos en camino y esperamos tenerlo pronto para la campaña que viene de desarrollar una alternativa donde el productor pueda pagar por hectárea, también incluyendo lo que es la semilla guardada. Ahora bien, esto es el esquema bajo el cual hoy estamos operando comercialmente en la región norte del país. Si nos vamos a la región templada, que es el primer año donde estamos ofreciendo variedades con tecnología intacta, estamos repitiendo el esquema bajo el cual lanzamos el año pasado en el norte. Esto es, el productor pagaría un canon cada 30 kilos de semilla y tendría la entrega liberada al momento, o no debería pagar nada al momento de entrega de grano. Hicimos la misma escala de precios que comenté para el norte, hicimos un precio hasta el 15 de julio de 10 dólares cada 30 kilos, un precio hasta el 15 de septiembre de 12 dólares cada 30 kilos y un precio de 14 dólares hasta el final de la campaña. Porque el contexto en el norte y en la zona templada, es un contexto país, para el productor estaba complicado, mantuvimos el precio de 12 dólares cada 30 kilos hasta el final de la campaña. El año que viene, lo que vamos a estar haciendo es implementando a nivel país el modelo comercial que existe en el norte. Esto es, el productor va a poder pagar su producción por tonelada, sea en forma anticipada o el momento de la entrega del grano, o va a poder tener una opción de pagar en la hectárea, que actualmente es pagarlo al momento que compra la bolsa de semilla certificada y estaremos desarrollando una alternativa para lo que es la semilla guardada que hace el productor, o sea, el uso propio. La alternativa que me quedó agregar a todo esto es, otro de los planteos que teníamos de los productores, fue que es muy difícil para un productor estimar cuántas toneladas va a poder entregar al final de la campaña, dado el riesgo climático que siempre hay. Entonces, para todo aquel productor que decidiera hacer un pago anticipado y poder aprovechar ese precio más económico, lo que pusimos en práctica este año en el norte fue un plan de recómago, compra, donde el productor puede, al momento de entregar el grano, hasta un 25% más de lo que precompró, pagarlo al mismo precio que lo hizo anteriormente. Para dar un ejemplo muy concreto, un productor que está estimando una producción de 100 toneladas para el norte y decide precomprar 75 toneladas a 12 dólares, las 25 restantes las podría pagar a esos mismos 12 dólares al momento de la entrega. Y digo 25, pudiendo ser 5, 10, 15 o hasta 25. Ese sería el ajuste que podría estar haciendo. Así que, en resumen, espero haber sido claro, sé que son muchas condiciones, pero eso sería un poco la propuesta comercial, Ricardo, que tenemos para la tecnología en la Argentina en este momento. Muy bien, Pablo, vos querías agregar algo al tema. Sí, lo que comentó Alejo es perfecto y la verdad que creo que fue bien claro, aunque a veces cuando uno lo cuenta por primera vez hay que digerirlo, pero junto con esto seguimos trabajando con los productores y con los obtentores. Simplemente, digamos, a modo de ejemplo, quiero comentar cuáles son las empresas que están acompañándonos en esto. Más allá de Asgro y La Tijereta, que son dos marcas de Monsanto, tenemos Don Mario, Nidera, Dreyfus, Aka, Santa Rosa, Sursen, Singenta, que también están lanzando variedades propias con la tecnología intacta al mercado. Y dos cosas que quisiera mencionar. Para nosotros es tan importante el germoplasma como la biotecnología. Evidentemente, la ley de semillas actual, que de alguna manera regula todo lo que tiene que ver con el germoplasma, es una ley del año 73, la ley 20.247, que evidentemente desde hace muchos años se viene discutiendo para actualizarla y ojalá en algún momento se llegue a actualizarla porque, digamos, hay un montón de tecnologías modernas que no están incorporadas en esa ley y hay un montón de discusiones con respecto a la ley y a cómo favorecer la investigación local, tanto en lo que hace a soja como a trigo, que son, digamos, cultivos muy importantes que merecen investigación local fuerte. Y hoy el único mecanismo que existe, digamos, para proteger el germoplasma es la realidad extendida, que es un mecanismo implementado por la Asociación de Semilleros Argentinos a través de ARPOP, que es la entidad que regula la realidad extendida. Y nosotros quisiéramos en el futuro poder tener programas en conjunto, digamos, que de alguna manera incentiven tanto el pago por la tecnología protegida por ley de patentes, como es el caso de Intacta, como las tecnologías de germoplasma protegidas por la ley de semillas, en este caso a través de la realidad extendida. Con lo cual estamos buscando alternativas con las empresas de germoplasma para en los próximos años poder incentivar el pago de ambos porque nos parece tan importante que se lancen nuevas tecnologías patentadas como que al mismo tiempo haya más investigación y más empresas investigando el mejor germoplasma. Y otra cosa importante, este sistema que comentaba Alejo, de la posibilidad del productor de pagar junto con las semillas certificadas, la idea es mantenerlo en el tiempo. Esto es importante mencionarlo porque si bien es un programa que se lanza este año, es importante mencionar que la idea es que se mantenga en el tiempo de modo de poder dar previsibilidad a los semilleros multiplicadores para que realmente encuentren un beneficio, digamos, en el tiempo en poder seguir produciendo semillas fiscalizadas. Esas dos cosas quería aclarar que van fuera, digamos, del contexto específico de esta campaña pero que tienen que ver con cómo vemos hacia adelante la potencialidad de lanzar nuevas tecnologías.